Esta tarde vengo triste Sus ojos me llamaban pidiendo mis caricias Su cuerpo me rogaba que le diera vida Comí del fruto prohibido dejando el vestido colgado de nuestra inconsciencia Mi cuerpo fue gozo durante un minuto Mi mente lloraba tu ausencia No lo volveré a hacer más No lo volveré a hacer más Pues mi alma volaba a tu lado En mis ojos decía cansado Que eres tú, que eres tú Que siempre serás tú Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo Siempre a ser la mirada Lo so, consigo rido por mano Yo me he dejado llevar por mi cuerpo Y me he comportado como un ser humano Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo Sus besos no me permitieron repetir tu nombre Y era suyo, sí Por eso cuando la abrazaba me acordé de ti Comí del fruto prohibido Dejando el vestido Dejando el vestido colgado de nuestra inconsciencia Mi cuerpo fue gozo durante un minuto Mi mente lloraba tu ausencia Mi mente lloraba tu ausencia No lo volveré a hacer más No lo volveré a hacer más Pues mi alma volaba a tu lado Con mis ojos decían cansado Que eres tú, que eres tú Que siempre serás tú Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo No la he inventado yo Siempre a ser la mirada Lo so, consigo rido por mano Yo me he dejado llevar por mi cuerpo Y me he comportado como un ser humano Y me he comportado como un ser humano Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo No la he inventado yo